En Atemajac de Brizuela hay insalubridad al por mayor. Estamos cerca de, cerca de donde es el rastro, donde nosotros consumimos la carne que se supone que debe de estar limpia. Y no es así. Tomamos de ahí también las vacas que toman agua sucia y tomamos la leche, el queso, todos los derivados. Pero el ayuntamiento es incapaz de resolver la problemática de tener el rastro a unos metros de la planta tratadora de agua potable. Simplemente no hay proyecto para resolver ninguno de estos inconvenientes. Hay varios proyectos. Uno es porque supuestamente la planta tratadora no está dando abastecimiento por el crecimiento del pueblo. Ha ido creciendo y está también el proyecto de ampliar más lo que es la planta tratadora. Sí hay proyecto. Pero la pregunta es, ¿para mover el rastro? Bueno, también tenemos problemitas. No de cambiar la planta. Tenemos problemitas ya desde antes con el problema del rastro, de que cuando se construyó no hubo una regularización del terreno. Bueno, este problema también ya no podemos, ahora sí que ampliar también ahí. Igual a lo mejor, como dice lo que dice usted, es bueno... La pregunta no es ampliar, es mover. No, pero a lo que yo voy... A lo que yo voy es de que ya no se puede, ahora sí que hacer una obra ahí, pues, sí sería cambiar, pues. Cambiar, pero pues ahorita está... el proyecto no está hecho, pues. Pero sí, como dice usted, está mal ahí donde está, hay que moverlo de otro lado, a otro, pues, a moverla del lugar. En el ayuntamiento dicen ignorar los problemas. No saben qué cantidad de agua se trata ni cuánta llega por descargas de drenajes. La excusa es la falta de dinero. Se está tratando el litro y medio por segundo, es lo que se está tratando en esa planta tratadora. ¿Y cuánto es la descarga de las aguas residuales del pueblo? Mira, ahorita no tengo el dato con exactitud, porque, bueno, el encargado que está en la planta debería tener, bueno, es el que debe de tener estos datos. Pero ahorita no tengo algo exacto, pues, para decirle yo... Para echar a andar la planta, para que funcione correctamente, ¿qué necesitan? Este, como decía usted, es empezar a trabajar, a echar a funcionar la otra bomba para poder, este, nosotros tratar más agua. Y, ¿por qué no se hace? Es lo que le decía yo hace rato. Yo entiendo que no les ha llegado dinero, pero, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no está llegando el dinero? Ahora sí que ahí se lo dejo. Bueno, ya el gobernador, a todos los municipios nos recortó el presupuesto. Los habitantes ahora viven con miedo de comer, pues temen lo peor. Justicia para que vengan a ver, justicia para que manden una persona de que, aquí está, este, el, donde se, el agua se está, este, reciclando, pero no la hacen. Y, como a 100 metros está el rastro, ¿verdad? Que se contamina, el aire camina y, este, pues, se contamina porque el aire, o sea, las moléculas andan por donde quieran, ¿o no? O me equivoco. Entonces, este, ellos que vengan a ver y que, no porque vivimos en un pueblo apartado, nos dejen. Nosotros, enfermos, este, consumimos alimentos contaminados, ya le dije, la carne y los derivados de la leche, este, y, pues, que más quiera que estamos enfermos. Oiga, y entonces, la, la, en lo que se excusan, dice usted, el ayuntamiento es de que no hay recursos. Ustedes, ¿qué peticiones han hecho concretamente y a quién? Pues, fíjense que yo no me había atrevido a decir antes nada, porque no sabía dónde, pero yo cuando empecé a ver la televisión esta del 44, ah, no, dije, yo me decido y hablo, a ver si me hacen ellos algún caso, este, y si me hicieron caso. ¿Están olvidados ustedes? Completamente. Pero como el ayuntamiento ya va de salida, no hay intenciones de arreglar el problema. Los habitantes, pues, seguirán enfermos por consumir alimentos contaminados, aunque esto vaya en menoscabo de la población.